Plácido Domingo aceptó la responsabilidad de sus acciones y pidió perdón por el dolor causado a todas las mujeres que lo acusaron de abuso sexual. El tenor español negó en un principio las acusaciones, pero reconoció que entiende que algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se vieran afectadas. Según una investigación del sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera, concluyó que el tenor acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles. Luego de que se hicieran públicas las acusaciones, Plácido Domingo dimitió la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles. Los abogados contratados por el sindicato determinaron un claro patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Domingo durante al menos dos décadas.